Sí, la alegría y la satisfacción de sacar el resultado positivo. Un partido difícil de jugar porque los dos no estábamos jugando cosas, cada uno en su campeonato. Sabemos el momento que... Primero el cariño que le tengo a Honduras Progreso y el momento que ellos viven, se lo dije al entrenador y la verdad que es admirable cómo juegan, cómo encargan los partidos. No, sinceramente me voy contento por el resultado, por la contundencia y el partido sí, fue un partido muy parejo, de trámite muy parejo. Ellos jugaban muy bien, nos esperaron, nos cerraron los espacios y salían rápido y nosotros con el cambio de Mayron creo que tratamos de elaborar un poquito más el juego porque sabíamos que era el hombre libre ahí, en esa altura del campo y la verdad que salió bien. Después los cambios también lo trabajamos el partido. Me gustó porque el equipo trabajó el partido frente a un rival que también compite, juega bien y está viviendo una situación complicada. 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 Gracias.